A ver, ¿cómo la definimos? Mexicana, joven, talentosa, guapa... No, 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 a ver, corte. Renato, tienes que hablar del libro. ¿Ah, sí? Sí. Perdón, perdón. Va de nuevo. A ver, ¿cómo lo definimos? Dinero, finanzas, inversión, dinero, bestseller, bestseller. A ver, dice ese del libro que ha obtenido un gran éxito de ventas por el mundo. Más dinero, deudas, dinero, dinero, dinero. El mundo se consume en dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. El dinero es dinero. Aprende algo, dinero. Yo soy Renato Guzmán y el día de hoy les voy a hablar sobre el pequeño cerdo capitalista de Sofi Macías. A quien, por cierto, le mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo. Esto es La Letra del Planeta. Seguramente en algún momento de tu vida te has preguntado por qué el dinero no te rinde o dices frases como, ¿quién me manda a ser pobre y de gustos caros? Pues déjame decirte que podrías darte los lujos que quieras siempre y cuando le saques el mejor provecho a tu dinero. Y no, las tandas no siempre son una buena opción. No importa si eres locutor, mesero, músico, ingeniero, arquitecto, chef, astronauta o conductor o eres de los que no tiene idea de las finanzas personales. Este libro te enseñará lo básico a lo complejo, en idioma mortal para que lo entendamos todos. Así podrás sacarle jugo al dinero y dejarte quejarte por no tenerlo. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar. El pequeño cerdo capitalista nació en el 2008 como un blog, que por cierto, aún puedes consultar en www.pequenocerdocapitalista.com. La autora, siendo periodista en una de sus tantas entrevistas, escuchaba tips muy buenos sobre cómo cuidar el dinero. Por ejemplo, no tienes por qué esperar a guardar el dinero que te sobra para comenzar a ahorrar. Al contrario, en cuanto te den tu quincena, podrías separar una pequeña, mediana o gran parte de tus ingresos y llevarlos fuera de tu alcance, para no caer en la tentación de gastártelo. Debemos conseguir el tesoro. Sí, el tesoro. Y sé que tal vez piensen que es un libro tedioso o aburrido, pero ¿qué crees? En realidad es una lectura bastante digerible porque cuenta con pequeñas ilustraciones, humor y casos de la vida real. Y no, no estamos hablando de la pinal. Lo que necesitas saber son tres sencillas cosas. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Y la diferencia entre las dos? Solo imagínate, si gastas más de lo que ganas, ahí entran los préstamos, empeños, deudas y demás cosas feas a las que todos le huyen. Por eso, con un presupuesto hecho mes con mes, conoceríamos los gastos innecesarios que muchas veces tenemos. Todos tenemos metas en la vida, pero ¿qué creen? Para eso también necesitas dinero. Por eso hay que ser sinceros y confesar cuáles son tus verdaderas metas. Número 1. Define el tiempo de tus metas, ya sea mediano y largo plazo. Número 2. Saber qué necesitas. Puede ser un terreno, una casa, tu tesis, maestría o un batimóvil. Ok, ok. Para eso prioriza tus metas. ¿Qué meta te urge cumplir, pero ya? ¿Y cuál a largo plazo? Número 3. Uno de los más importantes y espeluznantes. ¡No! Saber cuánto cuesta lo que deseas. Número 4. ¿Cuándo quieres cumplirlo? Sé honesto contigo, haz cuentas y mide el tiempo en el que puedes cumplirlo. Y número 5. ¿Qué vas a hacer para lograrlo? ¿Y dónde vas a invertirlo? Pues, ¿qué pensabas? ¿Que por arte de magia te caerían solitas? ¡No! También debes meterle mucho empeño, ¿eh? Admitámoslo. Los mexicanos somos un poco impacientes y queremos las cosas en cuanto las vemos. Y eso también afecta a nuestra cartera. Por ejemplo, si deseas ir a un concierto de talla internacional o al clásico de clásicos y ver a las chivas perder... ¡No! Lo que muchas veces tendemos a hacer es querer comprar el boleto a la última hora en lugar de ahorrar los 10 pesos que te gastas en los tamales de Doña Chonita. Solo imagina la cantidad de dinero que juntarías y guardaras de poquito en poquito. Así, al llegar el día de comprar los boletos, no necesitarías pedir prestado o empeñar tus cosas de valor que tanto trabajo te ha costado conseguir. Suena bien, ¿no? Estos y demás ejemplos podrás encontrar en El Pequeño Cerdo Capitalista. Si te quedaste picado, te invito a leerlo y descubrir que también leyendo podemos aprender a cuidar nuestro dinero. Soy Renato Guzmán y recuerden que aceptamos recomendaciones de sus libros favoritos. Mándenos un tuit a nuestras cuentas oficiales arroba el-inter y arroba renato-guzmán. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.